Entonces, estamos algo aquí, ponemos F5, pim, pam, y nos vamos por aquí. Bien. A ver, pum, pop, pop, pop. ¡Hostia! Joder, me cago en la puta. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues estamos aquí de vuelta con lo que vendría a ser un nuevo video. Y sí, esta vez con un nuevo episodio realmente en el que, bueno, sí, Tecnicraft. Estamos con el segundo capítulo bastante avanzaditos para mí al menos. La gente de 28 no tiene video social. ¿Qué te puedo decir, compañero? Bueno, el caso, prácticamente estamos aquí en lo que vendría a ser, pues sí, la serie de Tecnicraft. Y este es un segundo capítulo en el que he hecho bastantes avances. Vuelvo y repito, para mí. En serio, los demás van a otro nivel, tío. Y es que os voy a ser muy sincero y esto lo voy a decir con todo el cariño y el amor del mundo. Tengo vida, ¿vale? Tengo vida, chicos. Sí, así es. Tengo una vida en la que estoy estudiando y trabajando en la medida de lo posible, ¿sabes? A modo independiente por ahorita debido al, bueno, al rollo este de la pandemia y demás. Pero es que no me queda de otra, ¿vale? Así que de momento, pues, me toca así y ando, la verdad, bastante ocupado. Aparte que he presentado muchísimos inconvenientes con lo que vendría a ser, pues, mi ordenador. Que, bueno, para los que no lo sepan, realmente ya ni tengo. Sí. Básicamente, ahorita estoy esperando a ver si me llega prácticamente un ordenador que pedí. No es la gran cosa, pero sí que es verdad que de eso no tener, creo que es mejor tenerlo, ¿vale? Mientras, bueno, en algún momento. A ver si en algún momento de mi vida me puedo armar mi computadora gamer. Sí. Pero bueno, no estamos aquí para contarles mi vida de mierda, ni mucho menos. Realmente vengo acá, pues, con un episodio un poco cortico en el que, sí, chicos, así es. Mira, tenemos acá nuestra casita que, bueno, hemos hecho. Aquí, bueno, me acaba de explotar un creeper. Nomás empezar, ¿sabes? Por cierto, no estoy escuchando el juego, ¿vale? Ustedes sí y todo debería de escucharlo bastante bien, chicos. Os pido mil disculpas. La verdad, sí llegan a haber fallos en cuanto a lo que vendría a ser audio. Me refiero más que todo a nivel interno del juego. Porque, bueno, la voz sí que es verdad que se va a estar escuchando igual de profesional como siempre. Así que por ese lado no hay problema. Pero bueno, continuando. Pues prácticamente, sí, chicos, esta es nuestra casita. Sé que no es la mejor del mundo. Y para serles sinceros, creo que es la única casa que yo al menos veo medianamente decente. Ojo, yo no he visto a los demás. Y para serlo sincero, la verdad es que me da un poco igual, ¿vale? Sí, me da un poco igual porque realmente yo estoy muy a mi bola, ¿vale? Lastimosamente es así. ¿Esto por qué? No me refiero en el juego como tal. Sino porque realmente yo no tengo la disponibilidad en serio de estar 16 horas diarias como todos estos chicos. Macho, vamos a ver. Esta gente en serio no tiene vida social, ¿vale? De verdad, es una cosa impresionante. Juegan muchísimo, de verdad, muchísimo al día. Y, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, los avances no se comparan en absoluto por los míos. Yo apenas y estoy avanzando. Si recuerdan el primer episodio, pues, bueno, no tenía nada. Y ahora, pues, bueno, al menos tengo un techo, ¿vale? Que, bueno, no. Oye, sin más. Vamos a entrar. Vamos acá a quitar esto de acá. A ver, perfecto. Ahí está. Abrimos. Y tenemos esta parte de aquí adentro. Vamos a quitar este momento. Ahí está, perfecto. Y, bueno, pues, como ven, sí, es una casita bastante simple. Pero, pues, oye, fue lo único que se me ocurrió en el momento, ¿vale? Y, oye, quieras que no, está bastante guay. Espaciosa y demás. Ahora, si tienen alguna sugerencia de que pueda colocar por acá y demás, pues, oye, estaría guapo, la verdad. Así que, bueno, sin más, una cosita a comentar es que en el suelo, ¿vale? Sí, en el suelo, por debajo es posible que coloque algunas piedras luminosas para que no se vean estos parches negros así de oscuridad, ¿vale? Y, claro, ¿adivinan por qué está este golem acá? Pues, sí, la otra vez me apareció, de hecho, cuatro creepers aquí. Cuatro, ¿eh? Que no dos, ni tres. No, no, no. Cuatro creepers de una vez. Y luego fue raro porque me fui y en lo que fui por algo por allí, creo, si mal no estoy, sí. Eh, ya no está bien. No me preguntes qué ha pasado, ¿vale? No lo sé. Debes haber visto, perdona, ese vídeo, pero lastimosamente no se grabó. No se grabó, tío. No sé. Últimamente, la verdad, que no sé qué está pasando. O lo digo en serio. Una cosita así a comentar es que realmente yo llevo ya tiempo sin grabar, así ya como dos meses. Lo que han visto últimamente, bueno, o hasta el último vídeo, que ya no recuerdo cuál es, pues, eran vídeos ya grabados de hace ya, pues, varias semanas atrás. Y ya no tengo, ya no tengo vídeos, así que, pues, nada, oye, me vi en la obligación de hacer esta vaina, oye, sin más. Enseñándoles un poquito los cambios, cómo he arreglado esto, esto, bueno, hasta tengo que quitarlo, igual que esto. Y acá tenemos algunas cositas que, bueno, tenemos acá este cofrecito. Mira, os voy a ir a mostrar acá muy rápidamente las cositas más o menos como las he organizado. Ahí está, perfecto. Lo que más me gusta es esto. Hasta ahora tengo ese diamante. Sé que no es mucho, pero, oye, mira, yo me siento feliz por jugar como a mí me plazca. Es que, de verdad, la gente aquí, yo sigo flipando, que tienen hasta... En el right, si mal no estoy, está, bueno, de sobra, tío. O sea, es increíble. Pero, oye, mira, a mí me da exactamente igual. Yo con tal de que disfrute y la pase bien un rato, pues, oye, eso que me llevo. Así que, pues sí, chicos, prácticamente así muy rapidito, eso es lo que hay en los cofres. Sé que me falta arreglar, por eso lo mostré así un poco al tuntún. Ahí como, bueno, hagamos de observar. Y, bueno, poco más. Ahora bien, vamos a hacer una cosita y es primero comer. Sí, vamos a comer, ¿vale? Ahí está, perfecto, chuletitas. Bueno, tenemos un poco de lag. Esto se debe a que prácticamente hay dos compañeros en el servidor. Vamos a pedir ahorita el favor de... Bueno, ya están anocheciendo. Tío, no me la creo, de verdad, no me la creo. Bueno, en fin. Que les voy a mostrar una cosita. Y era prácticamente lo que no les pude mostrar en el antiguo episodio. Sí, ese que nunca se pudo ver. Ojo, esto lo necesito, ¿eh? Bueno, por aquí un momento. Más que todo por las cuerdas. Así que lo matamos. Perfecto. Coger las cuerdas. Y nos vamos. Muy bien. Bueno, aquí tenemos tres caballitos. De los cuales, sí, son todos míos. Así que, bueno, hoy está bastante guay. Porque estoy explorando bastante. Aquí tenía dos pequeños zombies. Sí, pero desaparecieron. No me preguntes por qué, ¿vale? No tengo idea, ¿vale? Ahí tenemos un poquito de comida. Esto, bueno, dejámoslo ahí. Más o menos. Como se dan cuenta, yo voy de Iron, ¿vale? Yo voy de Iron. ¿Por qué puedo, sabes? Sí, yo me siento feliz así. Y ya está. Bien, chicos. Os voy a enseñar una cosita. Y va a ser la parte de allí. Por cierto, en el leer no me gusta ir. Lo hago así como dato, ¿vale? Lo hice, pero nada. Todo el mundo acá anda con sus cositas estas de teleporter. A través del portal y no sé qué vainas. Personalmente no me gusta, tío. Porque pierde mucha gracia. Digo la verdad. Pierde mucha gracia. Para mí, al menos. ¿Sabes? Y no me agrada, ¿vale? Sinceramente no me agrada. A ver, regálame un momento. Porque necesito... ¿Cómo quito? ¿Se puede quitar las notificaciones aquí de esto, tío? Es que no quiero silenciar. Vale, vale. Silenciar. Ya está. Nada me interesa, ¿sabes? Ahorita tanderías varias ahí que me salga del chat. Ya suficientemente tengo con las pinches coordenadas que me fastidian un montón, ¿vale? Bien. Nos vamos aquí un momento. Y es que acá, chicos, tengo que comentarles una cosita. Y es que hice o encontré. Y esto gracias a que estuve picando y minando por tres días. ¿Sí? De ahí me hice la casa que le hice en tres... Coño. De ahí me hice la casa que le hice en tres días y demás. Y bueno, tengo esto... ¿What? Bueno. Tengo esto prácticamente... Mira, mira, mira. Es que mira, mira cómo va esto de lag, tío. Va un poco de lag, ¿eh? Esto, la verdad, no me convence. Pero bueno, nos vamos a ir por aquí, ¿vale? Ahí. Perfecto. Nos bajamos. Muy bien. Tenemos... Coño. Tenemos esto aquí sin caernos, por supuesto. Perfecto. Bueno. Aquí nos voy a enseñar una cosa primero después de comer. Y es prácticamente que he encontrado una pequeña mazmorra. Creo que se le llama. O bueno, un spawn. En pocas palabras está por acá. Ahí. Mira, vamos a poner esto acá. Y es de esqueletos. Para los que no lo sepan, esto la verdad es una chetada. Quien tenga esto, para mí al menos personalmente en el survival, básicamente tienes todo el juego, más de la mitad, prácticamente hecho. Sí. Literalmente hecho. A ver, ¿qué carajos para sacar? Bueno, perfecto. Bien. No, pues eso. Prácticamente. ¿Por qué? Porque tienes prácticamente un montón de flechas, lo cual es un poco irrelevante, pero oye, es bastante útil. Más que todo, si no quieres o no te gusta en lo personal usar el tema de infinito en el arco, que a mí personalmente no me gusta. Prefiero tener otro encantamiento mucho mejor. Y ya está. Así que está bastante bien, pero lo mejor de todo es el tema de los huesos. ¿Por qué? Porque con ello tienes básicamente comida infinita y básicamente todo. A nivel de huertos, ¿no? Digámoslo así. Así que, oye, muy seguramente voy a estar adaptando esto un poquitico. No tanto, lo voy a estar optimit... Bueno, optimitizando, o sea, no sé ni hablar ya. Es que ni vocalizar, de verdad. Voy a estar optimitizando este pequeño spawn, ¿sí? En el próximo episodio, ¿vale? Pero ya se los traeré listo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tampoco quiero mostrar esto en cámara, ya que sinceramente los demás, en serio, van súper avanzados. Y yo creo que ya se hace un poco aburrido, sinceramente. Así que, pues nada, va a ser algo sencillito. Créanme, no es la gran cosa. Realmente lo más complicado es hacer, digámoslo, pues, el hoyo, ¿no? En sí. Y configurar todo como según yo creo que está. O quedaría bien, ¿no? Que eso ya es un lío más que todo mío. Pero, pues, mira, eso que me quedó, ¿vale? Así que, regálame un momento. A ver, vale, perfecto. Necesitaba subir el audio. Ustedes no estarán escuchando esto al máximo, obviamente. Estoy configurando esto, bueno, ya, obviamente, aparte. Pero bueno, en fin, yo me entiendo. Así que salgamos de acá, chicos. Porque ahora, prácticamente, nos vamos a ir a lo que vendría a ser, pues, un... Bueno, un detallito que Rampardo, sin mal no estoy, nos estuvo colaborando y es básicamente con el tema de los tradeos de los aldeanos. Sí, este querido señor, la verdad que no tiene tampoco vida. Y ha tenido, bueno, o tiene... Bueno, yo ahorita lo voy a ver. Es que no les voy a ni spoilear. De verdad, no les voy a spoilear porque, sinceramente, o sea, merecen que lo vean, ¿no? Ya para las personas que lo han visto, pues, oye, enhorabuena. Ahora, también sí que es verdad que lo voy a mostrar así al Tum Tum, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como les digo en el anterior episodio, que se me borró, lastimosamente. No sé qué pasó. En serio, chicos, estoy pasando por una cantidad de fallos imprescindibles que la... Bueno, imprescindibles. Joder. Impresionantes que, la verdad, se hacen bastante molestos. O sea, o lo digo en serio. Se hacen muy, pero que muy molestos a la hora de grabar. Y por eso es que, la verdad, esto hago unos días inactivo. Sí, yo sé que no tanto porque, pues, realmente yo llevo ya dos meses y pico sin grabar, prácticamente, o casi los dos meses, yo qué sé, tío. Pero ya llevo un buen día sin grabar. Y lo que han visto, nada, ha sido grabaciones de prácticamente ya hace como tres meses. O lo digo en serio, sí. Imagínate, ya sé cuánto que grabe eso. Porque realmente, eso, tengo muchísimos problemas en los que, pues, realmente tengo que mirar a resolver. Y no les voy a mentir. La verdad que a mí me da mucha pereza y, de verdad, y me desmotiva muchísimo el hecho de que me joda bastante, lo digo así, me joda bastante sacando un vídeo para que al final, digámoslo, no reciba o no sea tan bien recibido, ¿no? Por parte, obviamente, de las personitas. Así que sí se hace un poco complicado porque realmente ustedes ven un vídeo sencillo, pero todo el proceso que hay detrás, en serio, es muy complicado. Así que, pues, es más que todo eso. Bueno, en fin, vamos a ir acá. Espérate, ¿cuánto llevo grabando? ¿13 minutos? Voy a grabar por ahí 20 minuticos, nada más. Mucho más, o incluso menos, no lo sé. Pero bueno, les voy a mostrar una cosa y es primero, voy a dejar acá un poquito estas cosas. La verdad, esto ya me es un poco, bueno, irrelevante. ¿Qué te puedo decir? Bien, nos vamos a ir a lo que vendría a ser la casa de Rampardos, pero yo iba a hacer algo acá, tío, no me acuerdo qué era. Ah, sí, sí, sí. ¿Recuerdas que te había dicho que se me había ahorrado el pequeño vídeo? Bueno, pues yo había comprado lo siguiente. Esto que vende Diamante me lo ha regalado Rampardos, ¿vale? Me lo ha regalado y la verdad, pues lo usé en lo que vendría a ser esto de Lent, que también estuve grabando, tío, no se pudo grabar. O sea, de verdad, imposible, a más no poder, no sé por qué, chicos. Yo realmente espero que esto se vea bien, la verdad. Y pues, oye, ¿se puede grabar? No, si no, estaría acá hablando solo. Y eso que el primer episodio fue 40 minutos, tío. Bueno, el primero no, el segundo que supuestamente tuvieron que haber visto, pero nunca lo vieron y ese está el segundo ahora, ¿no? Pero bueno, tenemos acá varias cositas y es prácticamente el hecho de, mira, sí, esto todo lo compré, ¿vale? Sí, literal, con lo que vendría a ser, pues, esmeraldas. Que acá vemos esmeraldas y las compré canjeando con lo que vendría a ser lingotes de hierro y de oro, si mal no estoy. Así que, sí, les voy a enseñar muy rápidamente lo que vendría a ser esa parte de por allí. Hay mucho lag, tío. Bueno, les voy a enseñar esa partecita que, primero, este es mi caballito y me encanta este caballo, tío. Es la polla, este caballo, en serio, es la polla. Pero bueno, eh... ¿Lul? Ah, vale, 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 es que yo tengo tres. Sí, vale, vale. Bien, yo ya me conozco el camino, así que voy a ir directamente allí porque realmente antes tenía otro mapita, ¿vale? Pero, pues, mira, me da un poco igual, ¿vale? Perfecto, hemos llegado, de verdad, chicos. Casi que no, eh, gastuve como dos minutos. Madre mía, tío. Bien, nada, esto es una está ahí que, bueno, no tiene sentido. ¿Qué cojones, tío? ¿Es en serio? ¿Me estás jodiendo? No, y le pego mi caballo, de verdad. Joder, macho. Bien, mírale, cuatro corazones casi. Madre mía, de verdad. Bien, bien, esta... Bien, bien. ¿Qué carajo estoy hablando yo conmigo? No, ahora, en serio, chicos. Estamos acá en lo que vendría a ser la casa de rampardos. Eh, casa y no casa, ¿vale? Yo creo que no veo una casa, la verdad. Aquí veo que este tío, pues, solo tiene un montón de mecanismos, de cosas así, que la verdad, oye, está bastante guapo, un poco de desorden, la verdad, un poco bastante, sinceramente, un poco vasco, ¿verdad? Pero, eh, sí, tiene bastantes cositas y la verdad es que tiene muchísimas. O lo digo, en serio, tiene muchísimas cosas. Así que, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Lo importante, de hecho, está por aquí. A ver, déjame guiarme. Creo que es por acá, chicos. A ver. Creo que es por aquí. Sí, es por acá, ¿vale? Bien. Eh, ¿quién carajos estuvo acá, tío? No tengo idea, ¿vale? Yo qué sé. Voy a votar en algún momento, ¿vale? Nos vamos a ir por aquí. Nos vamos a ir por acá, ¿vale? ¡Ay, perfecto! Aquí es básicamente donde yo he intercambiado y comprado cositas. Mira, acá hay varios libros. ¡Qué fortuna 3! ¡Qué cositas! Este tío, la verdad, que tiene acá un montón de cosas. Fíjate, fíjate, fíjate. ¡Madre mía! Ahí estamos. Bueno, acá hay más, ¿vale? Mira, todo esto está plagado de prácticamente, pues, varios aldeanos de estos que tradean y está bastante guapo. Porque, pues, como les digo, es algo que, bueno, me fue bastante útil y él me prestó, obviamente, pues, su lugar, ¿vale? Para yo poder canjear ahí. De hecho, eso fue lo que hicimos en el supuesto episodio 2 que nunca vieron. Ni yo. Vaya por Dios. Bueno, sí, porque lo grabé yo, no. Pero no lo vi. O sea, fue grabarlo o fue a cablar de gratis, la verdad. Como 40, 45 minutos que duré hablando. Así que, imagínate. Fue increíble, de verdad. Estar hablando un buen de rato. Y a la final, pues, ni idea. Así que, nada, chicos. Prácticamente eso. Nos vamos a ir a casita. Así que yo creo que aquí vamos a hacer un ligero corte. A ver ahora. Bien, de fondo ya estaremos en casa, ¿vale? Y, bueno, esto simplemente ya es como el final. Solamente quería comentarles una cosa. Y es prácticamente el hecho de que, en primer lugar, perdón. Pues, he tenido bastantes fallos en lo que tendría a ser este vídeo. Es pido mil disculpas. Pero realmente, no es la primera vez que realmente ya intento grabar. Como bien lo dije anteriormente, tuve fallos de un vídeo de cuarenta y tantos minutos. En el que si hacíamos varias cosas, no era simplemente mostrar las cositas y demás. Esto ya lo hago es como por enseñarles más o menos cómo hago con el proceso y demás. Y, bueno, pues, también he tenido fallos con el tema del audio. Sí, se me saturó bastante lo que vendría a ser el audio del micro. No estaba configurado. O sea, estaba desconfigurado todo. No sé qué pasó últimamente. Realmente, sí es algo que ya me está frustrando un poco. Un poco bastante, la verdad. Y, bueno, pues, en cuanto al audio del juego, se terminó grabando fatal. A la final o a la mitad del vídeo, sin más. Oye, pues, he decidido simplemente quitarlo y no estresarme más por ello. Igual no es importante en este caso. Ya que únicamente, pues, les muestro básicamente mis avances y poco más. Vamos, tampoco ha sido mucho y tampoco es así la gran cosa. Por ende, quité ya directamente, pues, prácticamente el audio interno del juego. Así que ya en un próximo episodio, si no ven a muy corto plazo un próximo episodio del mismo de Technicraft, pues, realmente, chicos, una disculpa por ello, pero realmente es que no voy a grabar de esta manera. O sea, yo para grabar algo y que me salga todo súper mal, la verdad es que no estoy para eso. En serio, no me gusta. Aparte de que ya de por sí he tenido bastante cantidad de problemas en tanto lo que vendría a ser la grabación, y no solo ahorita, esto desde hace siempre, realmente, no voy a hacer algo en plan a medias o que por que me salga ahí más o menos, como en este caso. Y esta ya será la última vez. O lo digo en serio. Si hay algo que realmente no me gusta, directamente no lo voy a subir, porque es que no me place subirlo en plan todo mal, ¿vale? Así que mejoro esto dentro de poco, que se supone que, y espero, me llegue prácticamente este ordenador que, bueno, me mejoraría bastante tanto la grabación, la calidad de los vídeos y demás. Algo en lo que realmente pueda trabajar más tranquilamente, pues, oye, tendréis vídeos. Si no, pues... Bueno, que me empiezan acá a hablar, que no quiero, coño. Si no, pues, chicos, realmente no van a haber vídeos por lo pronto, ¿vale? Hasta que realmente yo solucione este problema. Así que, oye, sin más. Una disculpa por todos los fallos que han habido y nos vemos hasta un próximo vídeo.